Lo primero que me vino a la mente cuando encontré esta información y vi las imágenes de los vehículos es que seguramente los vamos a ver en las manifestaciones contra los profesores, por ejemplo. La empresa Eppel Blindajes, a través de su división Eppel Tácticos, acaba de presentarse en la Expo Seguridad 2017 con los nuevos vehículos blindados ligeros Sancat MX y Carnar, diseñados para los sectores militar y policíaco. Esas unidades fueron diseñadas a partir de las necesidades y requerimientos de las autoridades mexicanas, encargadas de combatir al crimen organizado, dicen ellos, tomando en cuenta el poder de fuego del enemigo y la urgencia de contar con vehículos resistentes al fuego de armas pesadas, incluyendo los altos explosivos y con gran movilidad en todo tipo de terreno, especialmente en zonas urbanas. Las unidades mostradas a expositores y a la prensa nacional y extranjera son el Sancat MX en cuatro versiones, el táctico todoterreno carnaf o rinoceronte, ambos de origen israelí, pero que actualmente se están ensamblando en México. El carnaf es un vehículo que tiene equipo de blindaje y ya está siendo probado por la Sedena para operarlo en zonas rurales, especialmente en las zonas de montaña, en terracería y en pedregales, durante operaciones especiales y operaciones de alto impacto. La ficha técnica del carnaf indica que se trata de un automotor de alta movilidad 4x4, todoterreno, diseñado especialmente para llegar a zonas de imposible acceso. Su manufactura en un monocasco ofrece una estabilidad única en el mercado. Y pues hablan también de la joya de la corona, la presentación estelar de Apple Blindages fue la de su versión mexicana del Sancat MX, reconfigurado en pleno para el mercado nacional, en el que la empresa israelí tiene colocados desde finales de 2010 300 unidades, tanto para operaciones militares como para cuerpos policíacos. Ernesto Misraji, director de Apple Tácticos, hizo la presentación de estas unidades el día de la inauguración de la Expo Seguridad 2017 en la Ciudad de México, destacando que esta nueva versión del Sancat se ajusta a lo exigido por las autoridades federales mexicanas y sobre todo que se trata de un vehículo armado en todos sus detalles por mexicanos. Se los pidieron exactamente a la medida que ellos necesitan. Son dos vehículos entonces, este que están observando en el momento que es un todoterreno y los famosos rinocerontes que van a ser designados tanto para la policía, también como para el ejército. Pero les digo que lo que me vino a la mente, lo primero que me vino a la mente fue eso, al ver los rinocerontes en los lugares donde se han empleado, cómo se han empleado, contra quién se han usado y pues me recuerdan que entraron a la Ciudad de México a desalojar maestros. Entonces seguramente este tipo de camiones blindados pues van a ser utilizados para eso. Eso es lo que realmente me preocupa. Miren nada más que barbaridad con tanto que van a invertir en estos vehículos y para lo que los van a usar.